El INDES informó que existen 592 distritos de la costa norte y de la sierra en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de masas. De acuerdo al escenario de riesgo, Cajamarca presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto y le siguen Ancash, Ayacucho, La Libertad, Huancabelica y Arequipa.